Música Hoy le traje a Pipa un cuento muy lindo Un cuento de Enriquito Pérez Díaz Se llama El deseo del ratón Pérez ¿Sí? ¿El ratón Pérez? Este no era un ratón cualquiera, no, no, no Este es el ratón de los buenos deseos El ratón Pérez siempre andaba con sus espejuelos dorados Su sombrerito de paja y una mochila al hombro Una mochila roja bien grande Donde guardaba todos los regalos de las niñas y los niños Que le escribían cada vez que perdían un dientecito El ratón Pérez ya era viejito Pero tenía más fuerza y más energía que un adolescente Todas las noches se sentaba feliz a leer todas las cartas De los miles de niños y niñas que le escribían Pidiéndole los más diversos deseos Había quien le pedía un papalote ¡Una carriola! Pero habían otros y otras que pedían que mamá nunca se pusiera viejita O que volviera papá y nadie sabía cómo Pero el ratón Pérez siempre, siempre cumplía los deseos Un buen día El ratón Pérez no se sentía bien Se sentía muy triste porque por primera vez Por primera vez en la vida El ratón Pérez tenía un deseo Un deseo propio Y no sabía a quién escribirle Se puso muy triste Y es que el ratón Pérez se sentía solo Nunca había tenido a alguien a su lado Para despertar todas las mañanas Sonriéndole, contándole sus historias Nunca había tenido a alguien Quien le ayudara en su faena Entonces el ratón Pérez pensó Y dijo Ya sé a quién debo pedirle un deseo ¿A mí mismo? Entonces el ratón Pérez detuvo su trabajo dos días Y los niños y las niñas no recibieron regalos Pero se cuenta que después de esos dos días Más rápido que nunca Los niños y las niñas obtuvieron sus regalos Y es que dicen Que ya no solo se ve solo al ratoncito Pérez De casa en casa por el mundo Sino que ya hay dos ratones El ratoncito Pérez Y la ratona muela del juicio ¿Qué ustedes creen? ¿Este cuento le gustará a Pipa? Yo creo que sí Y vamos a preguntarle Pipa, ¿alguna vez se te ha caído un dientecito Y no has recibido tu regalo? O siempre que se te cae un diente El ratón Pérez o la ratona muela del juicio Vienen a dejarte un regalito Sí, Anita Yo estoy lejos Pero te estoy escuchando Claro que el ratoncito me ha dejado muchos regalos Siempre cuando se me han caído todos sus dientes Es recibir un regalo Qué bueno, Pipa Pues ya sabes En cuanto nos veamos Te voy a dejar este libro Para que lo puedas leer en tus tiempos libres Ay, sí, Anita Claro que sí Me lo vas a prestar Fíjate que me lo dijiste Me encanta leer Claro que sí Entonces, ya saben Siempre que se les caiga un dientecito No olviden escribir una carta Con sus deseos Para ver si la ratona muela del juicio O el ratón Pérez Llega por la noche Y les cumple su deseo Anita Como siempre Maravillosos tus cuentos Y claro que sí Cuántas cartas No habrán hecho todos mis amigos Por cada dientecito A la ratona muela del juicio Y al ratón Pérez Me encantan tus cuentos, Anita Muchas gracias Porque aunque estemos a distancia Siempre estoy escuchando Gracias Chao